PEGI 18 En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué Sin embargo, no hay explicación, no debería haberla El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando Me llamo Alan Wake, soy escritor ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a CoreJogos Y tengo el placer de traeros otro capítulo de Alan Wake Bueno, ve a Caldron Lake, lo que llevamos intentando hacer desde los últimos 3 capítulos atrás Seguimos con el relleno, llegaremos ya al final Lo iremos viendo a lo largo de la partida Wake ya sabe que puede acabar con el asunto y rescatar a Liz Pero antes debe llegar a Caldron Lake y... ¡Buf! Aires Y a la cabaña donde todo empezó Vale, pues nada Pues eso, nos falta una nota Así que como no la encontremos ahora, pues nos hemos dejado una nota, a ver dónde coño Imagino que será en el tramo inicial, que vas con el coche Porque si no... No encuentro yo la lógica de dónde me he dejado la nota Vale, la linterna a tope Vale Mucho pajarito por aquí, mucho pajarito por allá Vamos hijos putas, venir, que con la linterna os voy a quemar Muere, perra Ahora ahí Ah, pues no se muere, ¿no? Digo, a lo mejor lo quemo, pero va a ser que no, ¿eh? Ah, esto es lo que tiene que jugar tantos videojuegos Me imagino cosas que no son A ver Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco Ahí dentro no hay nada, tío Sí, sí, me gusta brillar ¡Hombre! ¡Hombre! Su puta madre de cosas, ¿sabes? Hombre, una visera ¿Me dejas ponerme la visera, tío? Bueno, no, entonces ya no seríamos Wake Seríamos el pavo este del Watch Dogs Por cierto, un juego que tengo desde hace años que me lo compré Super tirada de precio, me gustó Creo que fueron 12 o 13 euros Pero la edición goti, ¿eh? La edición con los DLCs y todo Y, na, no Lo tengo sin jugar Otros de mis tantos juegos que tengo sin tocar Es que es eso Es que lo dije ya hace, pues, casi un año Que lo iba a hacer Pero al final no lo he hecho Te voy a hacer una trilogía de Sandbox Y quiero traer el Mafia 2 Quiero traer el Grand Theft Auto 4 ¿Vale? Y quiero traer también el The Watch Dogs, el primero Lo que pasa es que, claro, también tengo en el Sleep Dogs Tengo la edición de esta remaster Con toda la mierda y con todos los rollos Que a lo mejor meto 4 Pero claro, 4 A lo mejor es muy pesado Y encima es que son Sandbox ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor Vamos, que lo ideal sería hacerlos en directo Pues claro, son juegos muy grandes Muy largos Porque a lo mejor de una punta a otra Me tiro media hora en coche Bueno, media hora no Pero a lo mejor sí que pierdes 5 minutos en coche De aquí a allá Es como grabar The Witcher Que The Witcher Cada capítulo de 40 minutos Realmente es una hora a hora Y algo De gameplay jugado Pasa que voy recortando Todos los trayectos Que hago con Sardinita De una esquina a otra ¿Sabes? ¡Ush! 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 ¡Oh, super! ¡Dame tu luz! ¡Bendíceme con tu luz, super! Ah, tengo vengalas y eso a tope A ver, chico Reload Cargado, cargado Sí, bueno, las cogerías igual Aunque no... Vale, pues nada, super, tío Muchas gracias por iluminarme Seguiré mi camino Seguiré Hasta el fin Coño, una hérice Hasta el El Cauldron Lake Iba a decir hasta el Custom College No, eso es un colegio que hay aquí Británico Y cayó el barco Teníamos una hérice ¿Cojones? Ojo de cabrón A la mierda Ok, wake Come on Vamos a volver al rayo de luz Volvamos al super Super I need you Super Ush Es que recuperas la vida de un cero coma, tío Ahí está Vale, va Seguimos Come on Uy Matorral me ha evitado Ha impedido que siguiera avanzando Hacia mi destino Hacia la muerte Eh Hijo de puta ¿Dónde estás? Cadrón Mira, podría haber volado eso Acabo de caer He visto por ahí Brillar algo Mira, ahí dentro sí Ahí Vale Hijo de puta Uh Qué labrón, ¿no? Verás, cabrón ¿Me he quedado sin pilas? Loco, loco A ver, a ver Por detrás no pueden ir Así que tranquilo, wake Solo pueden venir por delante Vamos, nene Come with me now Push Push Joder, no se muere Hostia, seis balas Un cargador entero Bueno, a ver si pasa por delante En algún momento tiene que pasar ¿Sabes? No, no se muere Entonces, ¿dónde está? ¿dónde está? Joder Puto cargador entero En serio, un puto cargador entero Porque evitarle la oscuridad es fácil Lo chungo es matarlos Ojo, no voy a venir otra vez Cuidado ¿Por dónde es, tío? Ah, por aquí Joder, macho Qué repugnancia, tío Hostia, tres balas Me he quedado sin munición Alan Oh, mierda Hostia, qué hardcore Espera que explota Cabrón Qué buenos, hijo de puta Madre mía, Alan La que se ha liado Us 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 Usas Oh, gracias, super Vida regenerada Muchos thank you, my friend Recarga, tío Volvemos a pasar a Es por arriba, ¿no? Deduzco yo Por aquí va a ser que no Vamos para arriba, tío A ver que hallamos Se está haciendo muy pesado esto, tío Pero que es muy pesado, ¿eh? Vale, ¿ahora qué? ¿Y? ¿Me tiene que impresionar? Estás todo el rato Haciéndome lo mismo Ya no impresionas, tío Es que lo que digo Es que estas dos últimas horas De juego Sobran Sobran ¿Qué? Ah Psst, ya ves Mientras no me lo tires en la cabeza Y me mates Me va a dar un poquito igual, ¿sabes? Nota Nada, es que es el problema Están abusando Estirando el final ¿Y qué ocurre? Que te tienen ya, pues Psst Sin info Porque ya estás fuera del Clímax, ¿entiendes? Porque estás agobiado Decir, joder, macho Es que esto me sobra ¿Entiendes? Esto me sobra Esto me sobra De hecho Si no encontramos Nada así que Narrativamente Hablándose al guay En este capítulo Es muy probable que este ¡Ah! Coño Es muy probable que este capítulo No lo publique Ahí tenemos un generador Ahora hay que darle al botón Tengo aquí granadas Pues venía a darle al adiós Vale Tengo esto A ver, ¿esto qué es? Uno Dos Tres Vale, tres ¿Qué hace esto? Perfecto Motosierra ¡Qué simpático! Oye, tú ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos, cabrón Vale, hombre Punta mía, grega Vamos, puta Ven aquí, ven Uy Que te da la chispita ¿Qué dices, loco? ¿No te has dado? Pura potra, cabrón Hombre, menos mal Pero no le has dado, ¿sabes? Recarga Alan, recarga Gracias, majete Qué bueno tú eres Cuando quieres obedecer Madre Capullo menos Dos capullos menos Ahí, ahí Hombre 32 balazos Sí, señor Vale, hemos encendido aquello Aquí no hay nada No, por ahí es por donde he venido Aquí no hay nada Hostia Vale, vale Hostia, cabrón De esta manera se escucha una motosierra, ¿eh? Cuidado porque he escuchado una motosierra Las motosierra Las carga el diablo Madre, vengala Mira He visto algo brillar De reojo Pero digo, va Habrá sido mi imaginación Pero no, no, no Vale Vale, cuatro capullos menos Vale, por aquí hay algo a pillar No, ¿verdad? Nada Qué lástima, tío La munición de escopeta Hubiera ido de puta madre Algo por aquí Opa ¿De estos veloces? Puede ser Vale Vale, punto de control Vale, quede guay Perfecto Tírale Ten cuidado Ten cuidado Que los malotes están al acecho Así que ten cuidado No viene nadie Pues nada, chicos Será porque he encendido la luz previamente Si no hubiera encendido la luz A lo mejor esto hubiera sido un acoso Ahí todo saca por mí Muertos de hambre Sedientos de luz Vaya, hombre Hablando de luz Se fue La última nota Recoge tus cosas Vale, me han dado el logro de coger todas las notas Camino a través del lugar oscuro Subacuática Subacuática Como Tomás Como Tomás Voy a tope, ¿no? Recargado Esto ya está Vale, pues nada Pues seguimos ¿Y ahora qué? Ahora ya puedo ir tranquilo a mi puta bola Porque ya tengo todas las notas ¿Sabes? Oh, qué miedito que me das Hombre, esto me da a mí Que esto ya es algo de trama Así que al final lo terminaré publicando Porque que nos saque por ahí a Alice Eso quiere decir algo Mira, tío O sea, es que te digo Paso de tu roja Pez, hay un pez ¿Ya has muerto o qué? ¿Cabonetas con estas? Vamos, esa Usa Hijo de Cabrón Wake Wake up Que te fueras, joder ¡Te lo ordeno! Espera un segundo Ahora Mira, podía haber usado la escopeta Estoy tonto Venga, va Si sale alguien más Le pego la escopeta Joder No me tenéis que En serio me tenéis que hacer eso Hijo de puta Cabrón Come penes Vale, tú descomponte Ya de una vez, macho A la toma por culo Vamos, va ¡Eh! Cabrón Me ha tirado un hacha ¡Uy! ¿No había que hacer munición de escopeta? ¿Se ha volatilizado? ¿Qué dices? ¿Va en serio? Hijos de puta, tío ¿Qué hijos de puta? Se ha volatilizado Hombre, parece que estamos llegando a algún punto interesante de la trama Me estaba aburriendo bastante, tío Pues sí, dos horas y media de relleno Hombre, si vas muy a saco A lo mejor una hora Pero sí, sí, tío Dos horas de relleno, nano Qué mal gusto, tío ¡Hombre! Estamos en el final ¿No? Ah, pues nada Por terminar de grabar Perdona Vamos, va Go with me now Hostia Madre mía No es que a ti más en recursos Joder Joder ¿Qué es esto? Es que me... Coño, me han tirado la cabeza Loca Tengo miedo, Alan Tengo miedo Oh, tío Joder, tío Joder Esto que... Vamos a morir, Alan Todos lo sabéis Vamos a morir Voy a por ti, Jager Voy a por ti Bárbara Te voy a dar pa'l pelo Cacho, bruja Te huele de Alice ¿Y ahora qué? Uh ¿Y ahora qué? Uh Vale Destruye el tornado Vale ¿Y cómo lo hago? Voy a morir Punto de control Muere Hijo de puta Vale 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 Me pongo detrás de la madera La madera va a ayudarme a sobrevivir Tengo miedo Alan, tengo miedo ¿Qué hago, Alan? Alan No, 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 no Corre, mariquita Usa Tengo el pistolote Porque soy el más machote Madafaka Usa Que te mueras, perra Es infinita Es infinita Mola Mola Tonais Usa Usa Soy el puto Alanzo a morteros Malafaka ¿Ya te morirás? ¿Te imaginas? Oh, te has quedado sin vengana No Esta mierda no se agota Esta mierda no se agota Es que me dan palo Tengo que ir ahí, tío Ahí, ahí ¿No? ¿Qué hacer, tío? Es que no lo entiendo Es que me da miedo Me da miedo, ¿sabes? O sea, a vosotros os pasa Pero me da miedo Vale, yo quiero esto ahí No sé yo, ¿eh? Alan, yo creo que aquí falla algo ¡Guasa! Va a fracasar tu puta madre ¡Guarra! Madre mía Me ha dolido Toma ¡Hija de fruta! ¡Buf! Madre mía No Vosotros no Nos quiero Ahí, ahí Recarga ¡Oh! Jinete de tornados Logro desbloqueado Güey, que lo hemos conseguido Y acabamos con la oscuridad ¿Te imaginas que ahora me giro, miro y no estoy grabando y yo? ¡No! Sí, sí, sí que estoy grabando La llave Ah, no El interruptor Vale El chasqueador Tírate al agua, loco De cabeza Por Avis He dicho de cabeza ¡Te vas a romper contra el agua! ¡Mierda! ¡No! No se sabe tirar ¿Qué ha pasado? Shhh, mi amor Estaba teniendo un mal sueño Sí, verdad Solo era otra pesadilla No me lo creo Era demasiado real Estás en casa No era un sueño Todo va a ver ¿Ves? Enciende las luces ¡Enciende las luces! Shhh, cariño Se ha cortado la electricidad No hay luz Vuelve a la cama Y haré que te olvides de tu miedo a la oscuridad ¿Mi miedo? Es tu miedo ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice Enciende la luz ahora ¿Y el chasqueador? ¿Qué le has hecho? Alán, amor Aún estás medio dormido Y dices tonterías Vuelve a la cama Bueno, la verdad es que es tentador, ¿eh? Meterse en la cama Y darte un buen Ejem, ejem Y también del Ejem, ejem ¿Sabes? Vamos, que te ponía mirando a Cueca Vámonos Espera, a ver qué hay aquí Si hay droguillas para Wake No La verdad es que, hija Ha desaparecido ¡El chasqueador! ¡Corre, Alan! Alan, me estás asustando Vuelve a la cama Voy a acabar contigo Ramera oscura Si es que tenías que ser rubia Gracias, gracias Pero no me cambies de tema Rubia de bote Chasqueador, hostia que... ¿Eh? ¿What? ¿Hola? ¿Qué te jodan, fulana del infierno? Voy a coger el chasqueador Y te voy a encender la luz Madafaka Tomás I need you, Tomás Espero que no me sale el copyright Voy a ver el copyright Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Tienes que llenar su corazón de luz Llena su corazón de luz Coño, dos wakes El del lado oscuro y el lado luminoso, imagínate. No le hagas caso, es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. ¿El señor Chirridos? ¿El señor Chirridos? Espera, espera, eso te va apuntando. ¿Chirridos? ¿El señor Chirridos? ¿El señor? ¿El señor Chirridos? ¿Cojones? ¿Es el señor Chirrido? Poste de teléfono. Carro de la compra. Cartón. What the fuck? Termo, lo ves todo como si estuviera narrado en tu novela. Voy a acabar contigo. Oh, hipercafeinado. Logro desbloqueado. Tengo todos los termos. Todos. No me he dejado ni uno, my friend. Poste de teléfono. Hostia, no se agota. Ah, sí, sí, se agota. No se agota la linterna. Aquí la linterna es un poquito más eficaz, ¿no, Wake? Barril. Barril. Barril que nos barría. ¿Te imaginas que ahora sale barril por ahí? Hola. Teléfono. Dígame, don. Seguí la idea de un camino. Ah, sigue la idea de un camino. Pájaro. Y me encontré un pájaro en el camino. Y una cabina sonó. Y una voz familiar me habló. Sigue algo parecido al camino. Eh, pues mola mazo, ¿eh? Es todo un puntazo esto, tío. Come on, Wake. Come on. No te lo crees ni tú. Talisa. No, ¿qué dices? No puedes... Tú no me quieres. ¿Cómo podrías tenerme si no te quieres ni a ti mismo? Solo te torturas por un trabajo que ya no puedes realizar. No, te quiero más que nada en el mundo. Eres... Eres mi musa. No. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con mi Alice? Alan, ¿qué haces? Vuelve a encender la luz. ¿Qué haces, Alan? Esa es Alice. No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. ¿La caja de Zane? No puedo abrirla. Describí que cruzaba el océano. ¿Qué cruzaba el océano? El puente. Y sonó el teléfono. Y contesté. Hostia, eso es muy de Max Payne Nano. Qué grande el tío Max. Pájaro, pero pájaro. Uuuuuh. Y el pájaro salió volando. Tú no eres mi bárbara. Bárbara. Tu bárbara, ¿no? Te prometo que me portaré bien. Por favor, desátate, chico malo. Te ayudaré a escribir tu obra, maestra. ¿Te querés siempre? No, tú no eres bárbara, Jager. He cometido un terrible error. Nunca debería haber escrito que volvías. Has vuelto deformada. Tu corazón está lleno de oscuridad. Lo cortaré y te devolveré a las profundidades de las que surgiste. Vuelvo a mi hipótesis de que Tomás es Alan. Viva, viva libro. Teléfono, mi casa. No me ha dejado nada, ¿no? No. Teléfono. Y el teléfono sonó. Y tuve que contestar otra vez. Y entonces se hizo lo real. ¡Luz! ¡Ay, niño! Me he gastado una pila, ¿eh? Para que veas lo generoso que soy. Ya sabéis que yo más rata no puedo ser con las pilas. ¡Pájaro! ¡No parta de mí, bruja! ¿Dónde estoy? ¡Deja a mi Alice! ¡Alice! ¡Alice! ¡Espérame! Su marido se ha negado a hacer lo que se le decía. Bastaba con que escribiera lo que se le decía. Vale, por ahí no es. ¡Mmm! ¡Es monjuro! ¡Se quedará usted aquí para siempre! De eso nada, monada. Vengo a por mí, Alice. Y me la vas a devolver, hija de puta. ¡Alice! ¡He vuelto! ¡Vengo a rescatarte! ¡Alice! ¡Bárbara! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Devuélveme a Alice! Ahora nunca la recuperará. Me ha dado agujero, ¿no? Soy mucho más vieja que usted. Lo sé. Se te ve en la cara. Más que su primera obra de arte. Encontraré un nuevo rostro que mostrar. Otro que me sueñe libre. No, te destruiré con el chasqueador. Alan, Dios mío. ¿Qué está pasando? La hemos llenado de luz. Alan. Podía sentir muy cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. ¿Cuál debía ser el final de Departure? Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. La balanza tiene que estar en equilibrio. Todo tiene un precio. En eso se equivocó, Zane. Hay un largo viaje a través de la noche. De vuelta a la luz. Coño. Entonces, al final sí que cayó al agua. Y se la lleva. ¿Cómo? Qué timelapse más chulo, por cierto. Me he ido de perder algo. Es que justo me han ido a entrar ahora en el final. Me han ido a entrar en el cuarto. Y me he tenido que apagar el micro. Y me he podido prestar atención a lo que estaba diciendo Alan mientras escribía. Y me he descolocado completamente. No sé por qué ha pasado esto. Joder, tío. No fastidies. Está saliendo del agua, Alice. Está saliendo del agua, ¿no? Sí. Dime que consigue salir. Le está costando, pero sí. Sí que sale. Sí que sale. Sí que sale. Bien, 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 bien. Hemos salvado a Alice. Qué de puta madre. Conseguido. Pero, ¿dónde está Alan? Se lo ha tragado la oscuridad. Hostia, qué guau, ¿sabes? Me ha dejado petrificado. Entonces, al final lo hemos conseguido. Hemos conseguido salvar a Alice. Pero, ¿Alan qué? ¿Se ha sacrificado? ¿Se ha sacrificado por su mujer? Ahí. Briggs Falls. Menudo embrollo que nos has metido. Menuda historia que nos has presentado. Menudo pobrecito. Como para olvidarlo, ¿eh? Briggs Falls. Madre mía, tío. Flipante. Ahora, toma. Purpurina, cara. Y con Feli. Ah, es verdad. Coño, claro. Hoy es el día del... De la festividad del venado. Tanto es ellos ahí celebrando. Ah, qué bien. Qué felicidad. Ah, ja, ja. Y nosotros por toda la mierda que hemos pasado. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Esos dos rockeros. Sí, señor. Odin y Thor. Qué grandes que son. Putos pirados. Pero ahí está Rose. Mantillada por la oscuridad. ¿Y quién está ahí detrás? El que está detrás, ¿quién es? Amigo, ¿quién es? Ni más ni menos que Nightingale. No es un lago. Es un océano. De oscuridad. Punto. Suspensivos. Continuará. Vale, logro escritor avanzado. Logro la partida. No sé lo que es. Será por haberte lo pasado fácil y el normal, ¿no? Ahora, lo siguiente será jugarlo en pesadilla. ¿Qué puedo? Dejarlo. Mira, lo dejamos así. Perfecto. Lo que sí tengo intención a posteriori, ¿vale? Este fin de semana, si no tengo ningún contratiempo, haré directo de Alan Wake y jugaremos a Alan Wake en modo pesadilla. Porque quiero cogerme... ¿Cómo se dice? Uy. Las hojas. Se me acaba de ir de la punta a la del guatío. Las hojas, ¿vale? Las notas. Vamos a ir cogiendo las de modo pesadilla para hacerlo completo. Y luego a posteriori lo que haré es grabarlo. ¿Vale? Grabaré todos los textos y los publicaré en un vídeo aparte y demás. ¿Vale? El juego. ¿Qué me ha parecido? Vamos a ver. La jugabilidad del juego, la verdad, es que está bien. No es mala, pero sí se nota que es muy ortopédica. Se nota que esto está heredado, ¿vale? Del Max Payne. Que fue el primer juego, por lo menos conocido a la fama internacional, ¿vale? De Remedy. Un juego muy bueno, pero que sí que es verdad que la jugabilidad era muy tosca, ¿vale? Muy espectacular, pero muy tosca. Este ha heredado eso y se nota también que es de la época de la influencia del Resident Evil 4, ¿vale? Por lo cual tiene así una cámara de hombro un tanto peculiar. Sí que es verdad que nos permite jugar con el hombro y tal, pero marea mucho. Varia mucho al principio y no me termina bien. La jugabilidad la veo tosca. Ya en su época la jugabilidad era tosca, ¿vale? Pero bueno, se puede jugar como podéis ver, está bien, las esquivas en ocasiones fallan o las hace antes o las hace después, las animaciones no están muy bien hechas, pero bueno, se puede jugar, está bien. Jugabilidad decente, ¿vale? Gráficos, pues hombre, gráficamente hablando el juego es muy flojete, ¿vale? Es muy flojete. Y esto, que esta es la versión de Steam, ¿vale? Que es un port de la versión de Xbox 360 que mejoraron un poquito, ¿vale? Tampoco os creáis que han mejorado mucho. A nivel gráfico, sombras y tal, ¿vale? Para la versión de PC. Pero que os digo, tampoco es que sea muy hasta allá. Pero es que en su época, cuando salió el Max Payne, el Alan Wake, ¿vale? Hoy este juego lo jugué nada más salir en su momento en Xbox 360. Y es que cuando salió, gráficamente era pobre. Porque este juego, ¿vale? Originalmente iba a ser para la primera Xbox. O sea, para la Xbox de la época de la generación de la Prestigeon 2. Iba a salir en esa generación, ¿vale? Pero lo fueron alargando, alargando, alargando. Ya por lo visto estaba en desarrollo la Xbox 360. Y dijeron, pues bueno, ya que tal, pues lo vamos a hacer para la generación de la Xbox 360. Para la siguiente generación, ¿vale? Y por eso, cuando salió en esta generación, el juego ya era, gráficamente, pobre. Comparado con otros juegos que habían salido, pues por ejemplo, como el Gears of War. Que eso, gráficamente, le pedía 50.000 hostias en gráficos y en jugabilidad que este, ¿vale? No tiene nada que ver, pero me refiero en el sentido de gráficos y jugabilidad, ¿vale? Uno es muy arcaico y el otro era muy moderno, muy puntero para su época, aunque hoy por hoy se queda muy desfasado. Pero bueno, en su momento era la polla. Y este, la Landwake, en su momento, gráficamente, muy pobre y la jugabilidad muy tosca. La tecnología, pues, nada de innovación, ¿vale? El sonido, espectacular, el sonido, muy bueno el sonido de este juego. Si hay que decirlo, que el Voice Track, el, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? El Voice Bank y todo esto, ¿vale? Se nota que es heredado del Max Payne. Se nota mogollón, porque el sonido de las puertas, de los disparos, de ciertas superficies, objetos, cuando tocas, es Max Payne. Tú lo juegas y dices, coño, es que esto es Max Payne, ¿sabes? Se nota que lo han extraído de ahí. La narrativa, bueno, es todo lo que hay que decirle. Este juego es que es narrativa pura. Este juego es un puto sobresaliente en narrativa. Es buenísimo. Es buenísimo. Está recargadísimo por dos partes. Que eso sobrepasa, sobresale, ¿vale? Reposa de narrativa este juego. Es buenísimo. Eso sí, tengo que decirlo. Las dos últimas horas de juego son una puta mierda. Son un relleno constante absurdo sin sentido. Porque han cogido todo lo del juego y nos lo han metido luego de golpe a la toma. Dos horas que vas a hacer lo que ya has hecho durante todo el inicio del juego, ¿vale? Si dividiéramos el juego en tres partes, la primera tercera parte, el primer tercio, ¿vale? Nos enseñan todo. El segundo tercio, nos introducen y nos sumergen al máximo la narrativa. Y el último tercio, hemos repetido lo del primero, ¿vale? Las mismas mecánicas que si coche, lucecita, disparo, tal, me enfrento a un bosecillo, tal, me enfrento a otro. Oleada, 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 sin parar. Ciertos espacios abiertos para explorar que luego no hay nada, ¿vale? Y luego ya es final de golpe. Si os dais cuenta, es lo que he dicho en estos vídeos atrás. Alex, Alex, Alan, están todo el rato hablándonos, contándonos cosas y de repente se nos corta, deja de hablarnos. Luego hace una pequeña mención a la hora de estar jugando por algo en concreto. Y creo que fue cuando fuimos al motel de carretera que encontramos las cosas de Nightingale, ¿vale? Y luego, ¿vale? Ya el final, pum. Que es cuando ya estamos llegando a Dark Bayer Island y todo el rollo. Y te quedas, joder, tío. ¿Cómo puede ser que un juego tan bueno, que lo hayáis desarrollado tan bien? Hay momentos de subida y bajada, pero están bastante equilibrados. ¿Cómo habéis llegado a este punto, al final, que ha hecho, buf, para abajo? Pero se ha pegado una hostia al final. ¿Qué me ha quedado, tío? Se nota que estas dos putas horas del final es un puto relleno. Pero bueno, a excepción de eso, el juego, la verdad, es que es una joyita. Es una joyita. Y mirando que lo podéis conseguir en Steam por dos pavos, tío. Por menos de cinco euros. La verdad, oye, te da con un canto de los dientes, ¿vale? Porque me acuerdo que cuando lo retiraron, lo pusieron a un euro y algo. En páginas de case estaba a 90 céntimos y a 50 céntimos, ¿vale? Que te sale más caro el IVA que el juego. O sea, brutal, brutal. Es lo que te digo. Hoy podéis un juego económico, un juego muy barato, lo puedes conseguir. Y ya habéis visto que el juego, la verdad, es que merece la pena. La historia es muy, muy buena. Si es verdad que una vez lo has jugado, ya olvídate de él. Hasta dentro de muchos años volver a retomarlo. Porque como es un juego que lo más importante es la... La historia, si lo juegas muy a menudo, al final te aprendes la historia. ¿Y qué ves lo que pasa? Que ya no te impresiona, ni te afecta, ni te entran las dudas, ni este tipo de cosas. Pero bueno, a excepción de eso, muy bien. La verdad es que... A excepción de las dos, tres cositas iniciales que he dicho. Y ese decaimiento en el final. Buenísimo. Una narrativa cojonuda. Cojonuda. Y eso, ya está. Y no me arrolla más que os mareo. Pues nada, buenas gentes. Como siempre, ya sabéis. Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgar. Gracias por arriba. Pasad el vídeo, compartidlo. Amigos, que lo más importante era la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga. Hasta luego.